Salve, estrella de los mares, de los mares gris, de la ventura. Salve, fe y tierna oscura, madre del divino amor, de tu pueblo, a los césar, a los césar, es su plenencia de consejo. Salve, fe y tierna oscura, madre del divino amor, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Salve, fe y tierna oscura, madre del divino amor, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Gracias.